¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas formas, mirad, estos son los que hacen falta, como veis Orichalcum más, Orichalcum, cristal de mitrilo, cristal denso, cristal quepuscular y cristal sereno Vale, así que en la descripción os dejaré como sacar estos bonitos ingredientes para sacar el arma de tema, chicos No es una cosa fácil, ¿vale? Así que tener un poco de paciencia para, bueno, sacar este arma de sola, chicos Vale, así que, bueno El material que nos queda se ha dicho algo más Vale, perfecto Pues vamos a intentar sacarlo ¿Cómo? Vamos a ver En teoría No sé si lo comenté, creo que sí Nos quedaban, bueno, conseguir cuatro materiales en total de todo el juego para, digamos, tenerlos todos Es decir, los 60 Tenemos 56 en este mismo instante Y, bueno, buscando cuatro Que nos quedan, que no están conseguidos Pues el Moguri Nos da este Orichalcum más Vale, así que Ahora viene lo bueno ¿Cómo se consiguen estos cuatro que nos quedan? Pues muy simple Vamos a ver Lo primero Vamos a entrar en el castillo de bestia Y vamos a entrar en la sala de estar Vale Bueno ¿Os acordáis de las setas? Las setas que ya nos han aparecido en varias partes del juego Pues una de ellas, que es la que está aquí En el castillo de bestia Es la que nos da estos cuatro objetos, chicos Vale Acordaros que hacían falta hacer una serie de cosas con las setas estas Para que, bueno Digamos, la misión se pueda Se pueda completar Por tanto, ahora es aconsejable que tengáis Bueno, ya prácticamente todas las formas Al nivel máximo Especial la forma final y la maestra Vale, ya que sus habilidades de desarrollo Pues son las que más van a facilitar Para lo que es completar esta misión, vale Que sería regate aéreo y planeador Lo voy a mostrar para que lo veáis Vamos a ver Estas dos Regate aéreo Y planeador Forma maestra y forma final Vale Quizás las otras, bueno Os puedan ayudar Pero las claves para superar este desafío Son estas dos, vale Forma maestra y forma final, chicos Subirás al tope Nivel 7 a las dos y ya está Vale, así que Bueno Vamos a ello Vamos a ver No me ha costado mucho, la verdad Completar este desafío Al decir verdad Yo pensaba que no se podían desafiar más veces No se completaba la misión Pero sí, sí se puede, ¿no? Por tanto, estos materiales Se pueden conseguir más veces En los que nos queda Vale, esta es Como veis Un duelo Si pulsamos triángulo Pues empieza Vale, así que Vamos a ir rápido Cuando ya tengáis todo activo Muy atentos Porque hay que seguir a la seta Lo más rápido que podáis Para coger lo que son Las esferas que nos sueltan Vale Ahí Vamos Venga Quizás batir el El récord El desafío Del diario de Pepito Pues no es cosa fácil Quizás tengáis que intentarlo Más de una vez Pero bueno A mí me ha salido A la segunda Sin grabarlo Fuera de cámara Pero bueno Vamos Vamos a ver ahora Qué tal sale Vale 415 Nos deja cosas Como veis Cosas nuevas Muy chulas ¿Verdad? Materiales Armas Y recargas De fusión Bueno A ver Pues Detalles Vamos a ver Aunque no completéis El desafío Como ya veis Porque para completarlo Hace falta reunir 450 puntos Si no me equivoco Vamos a mirarlo Pero aunque no lo completéis Digamos No están cosas Como veis Vale Materiales Y cosas raras Vale Pero A ver Minijuegos No Misiones Ahí está Microorganización 13 Esta seta Es la número 3 Y nos dice Termina con 450 puntos O más Con lo cual Si falláis No os preocupéis Que se puede volver a intentar Chicos Vale Aunque lo completéis Como os he dicho antes Cuando os consigáis Los 450 puntos Si queréis conseguir Más materiales Pues podéis Simplemente salid de la zona Volvéis a entrar Y ya está Chicos Vale Bueno Pues ¿Qué nos ha dejado? Vamos a ver Fijaros Nos ha dejado Tres materiales nuevos Y nos queda uno Un material Tenemos roca sosegada Piedra sosegada Y guijarro sosegado Nos falta el cristal El cristal sosegado Con lo cual Es posible que a la primera No lo suelte No lo suelte Este cristal ¿Vale? Así que Bueno pues Vamos a intentarlo Otra vez Por cierto Nos ha dejado también Un arma Nueva Para Donald Que vais a ver Que es un poco Os va a sonar un poco a chiste Porque vais a ver Que esta seta No hace nada Fijaros No tiene fuerza Y magia Tiene una puta mierda ¿No? Y la descripción Es un poco graciosa Bastón tan gris Como su utilidad O sea Vamos Un mojón de arma Así que Bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver si podemos Chicos Se supone que para mi Esta sin duda Es la más fácil La seta más fácil De completar la misión Ya sabéis Hay más setas Pero Digamos La más sencilla Es esta ¿Vale? No No es complicado Completar la misión Pero bueno Es de más tela Porque hay otras que son Jodidamente difíciles Pero bueno Allá vamos Venga Concentración A ver ahora ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estéis lejos Pero bueno Vamos a intentar otra vez Venga Venga, superado Lo tengo A hacer puñetas ¡Hala! Muy bien Ya veis Bueno Ahí está El cristal Que nos queda Chicos Lo he intentado más de cuatro veces Para intentar completar esto Y no he podido Así que ahora Por fin Pues ya me ha salido ¿Vale? Eso sí Tener paciencia Porque a la primera A la primera no va a salir ¿Vale? Si tenéis mucha, mucha suerte Pues sí Quizás Si domináis bien los saltos Y cogéis todas las esferas Que la seta está suelta Pues es posible que superéis el récord ¿Vale? Pero En fin Cuando ya lo consigáis Pues tendréis Los siguientes objetos Vamos a ver Vamos a mirar otra vez el menú Vamos a ver Vale Pues tendréis Roca sosegada Cristal sosegado Que es el que hemos obtenido ahora Por completar la misión Piedra sosegada Y guijarro sosegado Vale Armas Estos son materiales Armas Nos deja Dos No me equivoco Nos deja Seta benévola Y seta ventajosa ¿Vale? Así que Bueno Tenéis paciencia Chicos Deciros también que el cristal Solamente lo suelta Cuando completamos la misión Es decir Cuando hacemos más de 450 puntos Solamente es el momento En el que nos deja este Este cristal Chicos ¿Vale? Luego ya si queréis intentarlo Si queréis conseguir más materiales Más cristales En fin Eso ya pues cada uno Como quiera hacerlo Pues Lo repetís ¿Vale? Hasta aquí otra vez Como veis Pensaba yo que no Que eran Bueno Misiones únicas Pero Ya veis que no Vale Así que Como ya está completado Pues Nosotros Nos vamos Vamos a ver Ha llegado el momento La verdad Vamos a crear Armartema Chicos Que ya se puede Vamos a ver Vamos a ver A ver Moguri Vamos a ver Alógrame el día Vale Has entregado tal tal Los materiales Muy bien Has obtenido Perfecto Oritzal Kunmas El último que nos quedaba Por completar toda la colección Muy bien chicos Y nos están más cosas Por completar toda la colección Nos están Bueno Oritzal Kunmas Que está el sereno Guijarro sereno Roca serena Ilusión materializada Y Bueno Más cosas Vale Y ya está Vas que chutas Muy bien Bueno Pues Un resumen Vamos a ver Espera Vamos a salir un momento Vale Ahora tenemos Como veis 60 materiales En total Todos los que hay Vale Así que bueno Por tanto Pues Un resumen Vamos a ver Tenéis que Conseguir Aquí veis Todos estos materiales Vale Pero A excepción del Oritzal Kunmas No es necesario Que sean 13 Son 7 en total Vale Al decir verdad Bueno No hay tantos Solitzal Kunmas En todo el juego Hay 7 solamente Ya están conseguidos Vale Así que en la descripción Como os he dicho antes Os dejaré como se consiguen Dado que este material Es el más difícil de conseguir Así que Bueno Pues Vamos allá ¿Veis? Si no metemos el cristal de poder No se puede crear ¿Verdad? ¿Veis? Fijaros No se puede Si metemos aquí el cristal Pues sí Muy bien Aquí está Una pasada ¿Verdad? Máxima expresión De la llave de espada Si consumes todos los PM Aumenta un 75% A la velocidad De recuperación De los mismos Brutal Reto conseguido Chicos Muy bien Vale Perfecto Bueno Pues vamos a equiparla ¿No? No vamos a dejar este arma Sin equipar Sería De género absurdo Una gilipollet Vale Esta es Bueno Pasa de fuerza 3 A 6 Magia 1 A 4 Habilidad clave Bien Prisa PM Más Más Perfecto Muy bien Pues ya está Chicos La tenemos Que alegría ¿Verdad? Conseguí este arma Y más en este remix Por cierto Comentaros que Bueno Esto es un poco Lioso En cierto modo Vale Dado que estos Digamos Estos 4 objetos Que hemos sacado en este capítulo El cristal sosegado La roca sosegada La piedra sosegada Y el guijarro sosegado Pues No existen en la versión de Play 2 Es decir Versión original Con lo cual Puedo llegar a pensar Que si no se consiguen Pues este arma tampoco existe En versión de Play 2 Pero si que existe ¿No? Este arma Lo que si Es Me parece que estos cristales Vamos Estos materiales sosegados Pues no No existían En Play 2 Vale Son cosa de este remix Así que Bueno Pues aquí son necesarios Para Como ya veis Sacar este arma Vale Junto con los demás Por supuesto Con todos los demás materiales Pero bueno Es un reto Que duda cabe ¿Verdad? Pero vale Ya está conseguido Muy bien Pues Hasta aquí el capítulo Chicos Quería mostrar solamente esto Como se consigue Alarmar tema Por fin De eso ahora Vale Ahora bien Si preguntáis Que va a pasar Con las setas Ahora que por fin Hemos visto Bueno Visto y completado La primera misión De las setas Pues Si preguntáis Que va a pasar Con las demás Pues En los siguientes capítulos Vamos a intentar Completar todas las Las setas estas Chicos Vale La buscaremos Por los siguientes Lugares Creo que Bueno la que está aquí Castillo de Bestia Luego estaba En Villa Crepúsculo En Bastión Hueco Estaba en Port Royal Estaba en el Castillo de Disney En el Coliseo del Olimpo En tierras Tierras del Reino Tierra de Dragones Y el Mundo Inexistente Y el Mundo Inexistente Son Bastantes La verdad Pero bueno Y el Río Eterno También Pero bueno Ya lo iremos viendo Poco a poco Chicos Vale Así que de momento Pues hasta aquí el capítulo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Para sacar este Este potentísimo Arma de Sora Y nada Nada más chicos Por ahí Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima